salud para la gente de mi tierra en esta ocasión les hablaremos acerca de los pasos efectivos para prevenir diabetes ya que la diabetes es una de las enfermedades que más ataca a nuestra comunidad latina las razones se deben a la alimentación problemas hereditarios o falta de atención médica por eso es importante que conozcamos los pasos para prevenir esta enfermedad y en esta ocasión les dejamos esta recomendación dejar de fumar o alejarse del humo del segunda mano puede reducir el riesgo de padecer diabetes hasta en un 40 por ciento ya que los químicos en el humo del cigarrillo afectan el funcionamiento del páncreas y el control de insulina así pues que es importante que usted deje de fumar y evita el humo de segunda mano que dios me los bendiga no le digo adiós sino un hasta pronto